ok vamos a trabajar abdominales en el suelo con bastón separo las piernas suelo de las caderas y ahí vamos, centro y un lado ocho más ok, mantenemos ahora aquí, sujetan y agarrando bien la abdominal y vamos a los lados seguidos y agarrando bien la pierna una última muy bien estiramos las piernas desde el pecho hasta las puntas de los dedos de los pies, intento estirar bien la espalda el ritmo o la intensidad también depende de vosotros, podéis ir más lento y volver más lento y volver de la vez o, como íbamos inicialmente, rápido, rápido, rápido y repeticiones las veces que queráis, ¿vale? muy bien ok, vamos a proponernos tomarnos y elevar el bastón por detrás, tirando así a vuestros y picar, me voy a poner de modos que me podáis ver un poco mejor, ¿vale? hacia ahí, ¿vale? y la intención ahora separe las piernas, más o menos en el chile de las caderas y mantener siempre arriba en la zona abdominal, ¿vale? ahí, 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 acá, cinco, seis, siete, ocho más Me pongo así Para que me veas Eso es Dos, tres, cuatro Las piernas están flexionadas Y los pies apoyados en el suelo Aquí podemos buscar hacer un juego Miramos un peliño a la derecha Y después en la esquina Vamos a más Perfecto Y ya si queréis Aprovecháis para descansar Y hago una extensión con la pierna derecha Y vamos a hacer la izquierda hacia el pecho un poco Otro Tres Abriendo bien los dos codos Tiene un poco de la pierna Y la misma con la otra Flexiona Abre todo Descansa el occipital Descansa y relaja los hombros Repete Acerca el máximo que podáis la bolilla Así en el pecho Y la izquierda Y la pierna izquierda Y la pierna Y la izquierda Y la izquierda Y la izquierda A ver Tres 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 Y uno Ahí estamos, y voy a intentar pasar la pierna derecha en el bastón, vuelve y atrás, y uno, gira y vuelve, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, sube, y lo puedes mantener aquí, y ahora atleta fuerte el abdomen, vamos, ocho más, cuatro, bajo los hombros, cinco, seis, siete, y ocho, y vuelvo a repetir, pierna izquierda, arriba, tiro, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, y vuelvo así, ocho más, en los sentidos, pierna, arriba, vuelvo, inspiro, pierna, arriba, vuelvo, atrás, pierna, arriba, vuelvo, sube, y sube, uno, más, dos, una última, y uno, muy bien, aquí, ahora podemos hacer la extensión doble de piernas, ¿ves? tirando ahí, apretando el abdomen, y mantenernos, mira, balanceándonos un poquito, un pelín, eso, pero, tener atención, que tienes que contraír bien la zona abdominal, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tres, siete, siete, y ocho, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, respira, y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, vamos, nueve, y diez, perfecto, cambiamos la postura, ¿va?, y vamos a trabajar un poquito ahí en lucha, ¿va?, y voy a flexionar la pierna, y ahora, a alargar los brazos, pierna derecha, y brazos, pierna, brazos, y la pierna estará en flexión, ¿votas?, la subiré, en flexión, y, extenorrazos, en flexión, extenorrazos, en flexión, extenorrazos, y nada más, extenorrazos, vamos a mantener ahora nuestra pierna constantemente en flexión, y tira, 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 8 más, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, puedes trabajar y flex, 6, 7 y 8, baja, baja, mantén atrás, lo recupera, cambia, lo mismo al otro lado, bastón, pierna y flexión, y bastón largo, y flexión, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 7, 8, y 8, vamos a mantener abajo, codos y antebrazos, flexionar la pierna izquierda, apretar la zona abdominal, y retirar la pierna izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, la pierna izquierda, vamos atrás, y cuando vamos, 3, 2, y luego nos vamos a bajar la pierna vaso largo voy a ponerlo en un minuto me podáis ver bien eso el vaso lo mantengo aquí fiel todavía así así con el tiempo vamos en la única mesa me empiezo a elevar mis dos piernas 1, 2 3 4 5 6 7 8 descansamos vamos a girar arriba del pecho 2 y 1 vamos a repetir una vez más ahí el dedo y el dedo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 arriba arriba muy bien abre el pecho y lo mismo del otro lado mantengo bien el bastón voy a abrir mi cabeza y subo 1 2 3 4 5 6 7 y 8 descansamos boca arriba recupera ahí un poco baja las pulsaciones tornamos es importante vamos a subir vamos a subir ¿sabes? ¿sabes? mantén firme el bastón no sé si me veis bien desde aquí lo que sí y volvemos a elevar firme los brazos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Flexiona las piernas, vamos a sujetarla con las dos manos y mantenerla ahí, si queréis podéis abrir, a mi izquierda y abrir el pecho. Dos, tres y cuatro. Vamos al último. Ok, sostén un firme el bastón hacia el centro y ahora solo esto. Una, pequeñitos, chiquitinos, chiquitinos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y alarga los brazos. Y ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y ahora alarga bien las piernas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Abajo, atrás y subo. Uno, vais alternando las piernas. Dos, voy a cambiar de posición para que el bastón no pueda ir atrás, ¿vale? Me inspira, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho más. Dos, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos y uno, ¿vale? Desde aquí, vamos a intentar ir despacito, si no lo podéis, mirad, flexionad inicialmente las piernas. Vamos a poner el bastón hacia la planta de los pies. Si yo no puedo, me quedo a donde pueda, ¿vale? Cada uno va a estar a donde pueda y le permite su rango de movimiento. Vamos a ir de atrás. O vas extendiendo las piernas poco a poco. Poco a poco, poco a poco. Y una vez que llegas de abajo, vamos a movernos de esquión a esquión. Relajando los hombros. Para hacer la contraposula. Dos, tres, dos, uno, arriba. Sueltamos. Perfecto. Espero que disfrutéis al hacer esta rutina. Vale.